Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hello You. Hoy les voy a mostrar los billetes de 100 soles que se emitieron desde el año 1991 hasta la actualidad. También vamos a conocer cuántos billetes se emitieron en cada año. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Nos vemos en el próximo video.